La millonaria inversión que realizó la Alcaldía de Managua para el proyecto de instalación y funcionamiento de los semáforos inteligentes ha sido un rotundo fracaso para el tránsito vehicular en la capital, sostiene el concejal opositor Selin Figueroa. Realmente, años después que se ejecutó este proyecto con cuantiosos millones de Córdobas que salieron de los impuestos de los Managua, y de la Alcaldía de Managua, más bien vemos que hay muchos semáforos que están deteriorados, descuidados, hubieron unas luces que pusieron sobre la calle, empotradas, y hoy por hoy vemos que más bien daña la dirección o los amortiguadores de los vehículos cuando pasan, porque están sumamente deteriorados. Pese a que hay un presupuesto de mantenimiento a la red semafórica, creo que se le llama, dentro del plan de inversión, pero realmente no cumplió las expectativas que nos vendieron en su momento. Es una lástima, es un pesar para el tema del flujo del tráfico, que realmente no ha dado respuesta. Y pese a ese fracaso, es que hoy vemos que la administración envía a sus fuerzas de agentes de tránsito a dar vía. Y ahora eso es lo inteligente, que los miembros de tránsito se ponen a dar vía en las intercepciones principales de la capital. Durante la administración de la alcaldesa Daisy Torres, se desarrolló la primera etapa, que tuvo un costo de 4.6 millones de dólares. Una segunda fase complementaria sumó otros 380 mil dólares, según cifras oficiales. Esta administración sandinista, que lleva más de 15 años, ya casi 20 años en la comuna capitalina, tiene esa debilidad de la rendición de cuentas. Y este servidor ha insistido en el tema de la rendición de cuentas, se le exigen el consejo, pero hacen casos omisos, no sabemos qué ocultan, y se las juegan en el tema de maquillar las cifras. Ejemplo de eso es el tema de la recaudación del depósito vehicular. Hasta hoy no sabemos cuánto genera el depósito vehicular. Entonces, precisamente es el mismo caso de este proyecto de los semáforos inteligentes, que todos ya sabemos en qué condiciones está la red semáfora de la capital. Marcos Medina, Noticias 12.